Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, cuatidora, joyas, pex. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, cuatidora, joyas, pex. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, tenedor, Soy un salero, azucarero, la batidora y un radio express. ¡Chu! ¡Chu! Pata, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero. Azucarero, batidora y un radio express. Pata, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero. Azucarero, batidora y un radio express. ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara. Y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un radio express. Soy una taza, una tetera, una cuchara. Y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un radio express. ¡Chu! 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 Un salero, un salero. ¡Chu! Gracias.